Vecinos de la zona de Huentitán en Guadalajara se oponen al proyecto de una avenida troncal que conectaría el periférico a la altura del Centro de Espectáculos en Construcción Arena Guadalajara con el predio del Disparate, que aún está sin urbanizar, y colinda en la parte norte con el área natural de la Barranca de Huentitán. Para los habitantes de la zona, la nueva calle solo beneficiaría intereses inmobiliarios. De ahí para allá termina la urbanización existente ahorita, y de ahí para acá empieza la zona, lo que es la Reserva Ambiental. No lo digo yo, aquí están los hechos, ahí están los árboles, los arbustos, la flora, la fauna, que esto ya es parte de la Barranca. Esta avenida es una avenida fundamentalmente cuyo objetivo tiene beneficiar a desarrolles inmobiliarios y beneficiar a la arena Guadalajara. Para los habitantes opositores, la avenida traería consigo el crecimiento de la ciudad en una zona que tiene potencial para convertirse en una gran área verde. Yo sé que es propiedad privada, háganlo parque, háganlo parque, y es sencillo, y vieran qué bonito, y va a estar más bonito que Colomos, porque yo quisiera que nos acompañaran allá y vieran lo hermoso que es nuestra barranca. Los planes parciales de desarrollo urbano de 2017 incluyeron la nueva vialidad y abrieron la puerta a las construcciones en la zona. Pero para los vecinos, el incremento de viviendas traerá más problemas en los de por sí ya insuficientes drenajes y la dotación de agua potable. Enfrente de lo que viene siendo Selva Mágica, hicieron muchos departamentos. Por la de Volcán Pelé ya hicieron uno o dos cotos, y uno da por la de Volcán Pelé y otro da a San Francisco. Son dos cotos más. Todo eso nos perjudicó nosotros en agua, el drenaje. A mí ya me perjudicó porque daba de cuenta que se tapó el drenaje, entonces el agua empezó a salir por mi casa. La construcción de la obra costaría 350 millones de pesos, pero vecinos exigen que se cancele y que esos recursos se utilicen en mejorar servicios públicos como el drenaje, el agua, más escuelas y hospitales, pues consideran que una avenida rumbo a un terreno deshabitado y con potencial natural no es una prioridad. José Carlos Toral, Meganoticias.